Soy Maripaz Cabello y me diagnosticaron un quiste pider muy bien en el tronco de cerebro y a un principio estaba muy asustada. Me aconsejaron unos amigos médicos el equipo del doctor Bartolomio Oliver, como que eran los mejores especialistas, y vine, me operé, y la verdad es que os puedo decir que ha sido una segunda oportunidad y que estéis tranquilos, que si os ponéis en manos del doctor Bartolomio Oliver, todo va a salir bien. Es un especialista. Me emociono de pensar en él porque es que ha hecho mucho para mí y confío en él porque es el mejor.